Noticiero El Vigilante El personal de la DEACO llevó a cabo la inspección de negocios dedicados a la venta de juegos periódicos en la ciudad capital. De la misma manera se realizó la supervisión para que no comercialicen juegos prohibidos por la ley y así contrarrestar cualquier inconveniente o accidente. Las verificaciones se ejecutan en distintos puntos para corroborar que los negocios cuenten con patente de comercio, extinguidores, recipientes con arena, recipientes con agua, capacitación de incidentes por los numeros voluntarios y libro de quejas.